Vamos a estudiar ahora la tercera variante. Hemos visto que el blanco juega E4, E5, caballo F3, caballo F6. Esto es la defensa Petrov. El blanco toma, nosotros jugamos D6, esto nada cambia, caballo F3 y nosotros caballo por E4. Vale, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto D4. Hemos visto D4, es la más jugada y es lo que se llama el ataque clásico y hemos visto en concreto la variante Marshall del ataque clásico. Así que la más jugada de todas, con D4, ¿no? Otra cosa que hemos visto es el dama E2, que se llama ataque Kotsyo, que no es tan jugado, evidentemente. Y ahora vamos a ver la que para muchos es la novedad, la que más le gusta hacer ahora a los grandes maestros. Y la que se está poniendo de moda a todas luces porque es la que más propone un desequilibrio. Y no es otra que caballo C3, en esta posición. Ni D4, ni dama E2, ni por supuesto D3, ¿no? Si nos juegan cosas raras como D3 y tal, pues mejor, ¿no? Porque, bueno, pues nos vamos y nos habremos ganado un tiempo, ¿no? Pero, bueno, caballo C3 se ha puesto realmente de moda. Se llama... Esta apertura, esta variante, no es que sea nueva, sino que se ha reavivado, se ha puesto de moda ahora. Se llama ataque Nimzovich. Y este ataque Nimzovich, pues se basa, sobre todo, en un concepto que es muy interesante, ¿no? Se saca el caballo C3 a unas habiendas de que el negro te puede cambiar, que de hecho es lo mejor que puede hacer, y te puede doblar un peón. Y de hecho es lo que hace el negro, evidentemente, ¿no? El negro toma, y ahora el blanco toma, por supuesto, del peón de D, saltándose una regla general que dice que siempre hay que tomar de fuera para dentro. Pero ya sabéis que en las posiciones iniciales, en las que no está abierta la columna y, por tanto, no se puede hacer un cambio de damas, es mucho más interesante comer del peón central hacia afuera para liberar de un golpe el alfil de C1. Por eso esta es una excepción muy conocida, que no solamente pasa aquí, sino también que pasa, por ejemplo, en la variante del cambio de la española, ¿no? Es decir, en cualquier otra situación es mejor tomar del peón más exterior hacia el interior porque estás mejorando un peón. Estás haciendo que un peón de ala se vaya hacia el centro y eso siempre es bueno. Pero en este caso lo que hacemos es tomar del de centro hacia afuera porque liberamos la acción del alfil y, sobre todo, porque hay un peón en D6 que no permite el cambio de damas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más hay detrás de esto? Detrás de esto está el hecho de que estamos, además, incrementando la masa de peones en el ala de dama y que nosotros, con blancas, no solamente estamos liberando rápidamente el alfil de casillas negras, sino que al intensificar los peones del ala de dama nos vamos a poder enrocar largo rápidamente y encima vamos a tener un bastión bastante fuerte para el rey que, por otro lado, va a ser bastante ligero en el ala de rey y, por tanto, va a haber un ataque rápido, ¿no? Así que parece que todo tiene mucho sentido con este caballo C3 que es la jugada novedosa, que es, de hecho, si yo jugara con blancas, pues me gustaría practicar, ¿no? Caballo C3 es, me parece que, más interesante que D4 en este ataque clásico, ¿eh? Porque luego hay otras cosas. Bueno, pues es muy interesante todo esto. D por C3, el negro juega alfil E7 preparando el enroque lo más rápido que pueda, el enroque corto, y el blanco, evidentemente, ahora lo que quiere es preparar el enroque largo. Así que lo que va a mover es el alfil de casillas negras, ¿no? Claro, esto ya delata completamente al blanco y todos sus planes, ¿no? Al no haber sacado el alfil de casillas blancas, pues ya delata totalmente al blanco, ¿no? El blanco se va a enrocar largo y va a desestabilizar la posición todo lo que pueda. Bueno, no hay nada que hacer. Aquí nos enrocamos corto y a ver qué sucede, ¿no? El blanco juega D2, al más puro estilo ataque 150, solo que no existe ese ataque porque no hay fianchetto ni hay nada. Pero bueno, se ha puesto el trencito ahí atacando en H6, pero que en realidad no es ningún ataque. El negro juega al caballo D7. Acordaos de que el caballo D7 es súper temática en estas posiciones porque es un caballo muy flexible. Juega tanto en B6, por si acaso hay que atacar el enroque largo, o en F6, por si acaso hay que defender el enroque negro porque nos hemos quedado sin un defensor natural que era el caballo que estaba en G8, que jugó en F6, ¿no? Así que el caballo D7 es muy, muy interesante. Por eso hay que acordarse de estos detalles. Cuando necesitamos ser más flexibles, pues el caballo en D7 es una opción muy, muy interesante. Aparte de que el alfil en C8, ahora ya no tiene sentido sacarlo rápido a G4 porque no estaríamos clamando nada, ya que simplemente el caballo salta y la dama ya no está detrás. Bueno, el blanco, como ya habíamos presupuesto, ¡boom! Se enroca largo. Y además al enrocarse largo, pues se cumplen un montón de cosas de todas las aperturas en las que pasa esta configuración, ¿no? Hay mucha presión de repente en la columna semiabierta D porque está la torre y la dama, cosa que no le preocupa para nada al negro, ¿no? Porque tiene un C7 y un D6, pero que ahora de repente C6 se lo va a tener que pensar, aunque se lo tenga que pensar igual lo tiene que hacer, pero bueno, C6 ya es más comprometido, o incluso C5, porque en un momento dado, pues eso deliberita mucho la casilla D6, ¿no? Pero claro, si yo tengo que atacar con negras por el ala de dama, pues algo tengo que hacer con mi vida, porque si no, no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, caballo F6 por parte del negro, esto es lo que se tiene que jugar aquí. Vamos a despejar este alfil y vamos a llevar este caballo más a la defensa que al ataque, porque en B6 tampoco podemos hacer nada mientras esté este alfil controlando todas estas casillas, ¿no? No tendríamos salto porque nos lo estaría abanicando al caballo. Alfil D3. Claro, aquí esta es tal vez la variante que más me gusta para el blanco, porque da la sensación de que realmente el blanco tiene esta ventaja de ataque que es importante, ¿no? Y los peones atacando, ¿no? Entonces, por eso digo que desde el punto de vista de las blancas es la variante que más me gusta, ¿no? Pero aún así, aún así, no es suficiente para ganar. No es suficiente para ganar porque todo esto, de momento, simplemente, en teoría, asusta un poco, pero no da nada. Y luego hay otro tema, y es el tema de que esta presión que hay aquí contra esta columna, de hecho, veremos que no existe, porque ahora la jugada clave del negro es una jugada sorprendente. Desde luego, para gente como yo que nunca se hubiera esperado eso, que es precisamente C5. ¿C5? Cuando yo estoy viendo y estoy diciendo, oye, la torre, la dama, la columna, me voy a quitar el peón de C7 que está protegiendo D6. ¿Qué pasa con C5, no? Pues sí. Bueno, vamos a ver qué se cuece. E4, E5, caballo F3, caballo F6, Petrov. Caballo por peón, D6, caballo F3, como siempre, caballo por peón. Y caballo C3. Entonces, entrando en la variante que hemos explicado, que es la que está más de moda, que es el ataque Nimzovich. Hay que recopilar un poco y decir que la más corriente, la más jugada, la que mejor resultado puede dar es D4, pero es un resultado que al final acaban siendo tablas, ¿no? Pero bueno, D4, que sería el ataque clásico, en concreto la variante Marshall. Luego hemos visto también dama E2. Dama E2, que es el ataque Cochio, que también hemos visto que son tablas. Y por último, este caballo C3, que es el ataque Nimzovich. Y vamos a ver ahora una partida que se jugó en el FIDE World Cup en 2019, en Rusia, en septiembre de 2019, entre Hikaru Nakamura y Nishi Peanu. Bueno, caballo por caballo, que esta es la idea del negro. Peón por, como hemos explicado, tomando del peón de D. Alfil E7. Alfil E3. Correcto. Igual que siempre. Para intentar liberar rápidamente el enroque largo. O sea, las piezas de la parte del ala de dama para hacer el enroque largo. Enroque corte dama E2. Y C5 directo, ¿eh? That's the point, my friend. C5. Vale. Enroque largo. Y vamos a ver qué pasó aquí, ¿no? Alfil E6. Sacó el alfil. Atacó ya el peón de A2. Cosa que, bueno, pues tampoco... Tampoco es que peligre ahora. Pero, bueno, se puede siempre jugar ahora Rey B1 o A3, ¿no? Esto sería lo que sería la profilaxis para evitar futuros sustos, ¿no? Y bueno, porque es que además está viniendo rápidamente dama 5. O sea, que ojo con esto, ¿no? Esto está muy de moda, pero tiene... Tiene su cosa, ¿no? Bueno, A3 jugó Nakamura. D5 por parte del negro. H4 por parte de Nakamura. F6. H5. Que vienen, que vienen. El blanco lo tiene muy claro, ¿no? Tengo el trenecito. Tengo el caballo ahí. H4, H5. Y es que Nakamura no lo puede evitar, ¿no? No lo puede evitar porque es un jugador de corte muy, muy, muy atacante. Y el problema con la Petrov es que a esta gente les molesta mucho la Petrov. Porque la Petrov es muy secante, ¿no? Es, voy a hacer tablas y tú solo vas a poder mirar cómo hago tablas, ¿no? En fin. Caio C6. Caio H4. Está poniendo todo el peso que puede directamente en el enroque del negro. Dama D7. Bueno, el negro ha conectado las torres. Pero no ha jugado un D5 ni nada de eso. Porque ahora, pues no tendría sentido, ¿no? Jugar D5 porque no hay nada que ataque. Y además, eso sería también minusvalorar el poderío de Nakamura, ¿no? Que, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? F3. Ya va a venir con G4, con G5 y va a ver qué pasa, ¿no? Torre D8. Le disputa la columna sin ningún pudor. Y viene G4 ya. Y D4, ¿no? Los ataques de ala se contestan por ataques en el centro. Eso, pues es casi, casi palabra de Kaisa. Palabra de Kaisa. Ataques de dama se contestan por ataques en el centro. Alfil que se va. Y, bueno, sí. Aquí puede venir aquí un intercambio de piezas fuerte, ¿no? Caballo de 5. Caballo de 5 tocando el peón de F3 que está defendido, hay que decir, por el caballo de H4. Pero, bueno, ahí está, ¿no? Y en un momento dado, si alfil por caballo, peón por, la torre ataca F3. No sé. A ver qué pasa, ¿no? Dama E1. Ahora clava el peón de D4 que no puede tomar el peón de C3 porque la dama está detrás. Bueno. Y dama de 5, ¿no? Apretando ahí el peón de F3. El peón de F3 ahora que está atacado por 2 y hay que ver qué hacemos, ¿no? Y no solamente eso. Es que ataca este peón, pero también está en un momento dado metiéndose por aquí, abriendo la columna y la torre ataca el punto este. Ojo con este dama de 5, ¿eh? Ojo con este dama de 5. Porque encima, además, está la torre por aquí que también la ataca en rayos X y no la defiende nadie. Es decir, que también sirve caballo por G4 en un momento dado. ¡Madre mía! Este dama de 5 es una bestia. Cada vez que lo veo, más preocupante es para el blanco. Que yo vea... Está atacando demasiadas cosas. Bueno. ¡Guau! Sí, sí. Muy dura esta, ¿eh? Muy dura. Pues dama de 5 que me ha gustado mucho. B3. Error crucial. C4. Madre mía. A ver. B3. Error. Horrible error. Tendría que haber comido al caballo. Vale. Entendido. Porque ahora tenemos de todo, ¿no? Sirven muchas cosas, ¿no? Creo. Pero bueno, la jugada que rompe con todo es C4. C4 ya da una ventaja importante al negro. Torre por peón directamente. Dama a 5. Entrando ahí en a3. Alfil por. Alfil por. Peón por. Jaque. Directamente al rey. Y ahora, ¿qué hace, no? Rey de 1. Y ahora está totalmente, pues, pues, para pedir la hora, ¿no? Para pedir la hora. Vaya jugada se marca ahora Nisipeanu. Vaya jugada se marca ahora Nisipeanu. Pedazo de jugada que se marca ahora Nisipeanu. Atención. Chavales. Vamos a ver qué jugada se marca Nisipeanu ahora. ¡BOOM! Alfil B4. Pedazo de jugada. Pedazo de jugada. Porque a peón por alfil tiene dama a1 jaque y me como la torre. Y además, bueno, no sé. Eso como mínimo. Eso como mínimo. Madre mía, pedazo de jugada. Bueno. Torre por d8. Pues torre por d8 jaque. El rey que se va. Y ahora simplemente me puedo comer el peón, ¿no? Alfil por c3. Toco la dama. La dama juega en b1. Y bueno, esto es... Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Y ahora otro pedazo de jugada. Madre mía. Es que... Es que menudos pedazos de jugada que juega ahora, ¿eh? Pero bueno. Están en la posición. Pues un gran maestro lo saca, ¿no? ¿Y qué jugada viene ahora? Efectivamente. Alfil d2. Madre mía. Alfil d2. Tocando el alfil. Si alfil por alfil... Ya creo que no lo cuenta el blanco. Por dama por d2, ¿no? Así que... Tremendo. Alfil g3. Que se va. Que se va. Que se va. Y... Y bueno. Aquí el negro juega alfil g5. Dejando pasar la torre, la dama y... Madre mía. Y toda la pesca. Alfil e1. Dama c5. Si es que hay huecos en todos los lados. O sea, si no es por un lado, es por el otro. Y ahora directamente me voy a comer el peón de c4. Dama b3. Que es lo mejor que puede hacer el blanco. Dama b3. Pero aún así... No puede aguantar la posición, ¿eh? No la puede aguantar. No la puede aguantar. Alfil por h4. Alfil por... Y... Y bueno, pues... Tiene muchas formas de ganar aquí. Pero... Bueno, hace caído por c4. Ya va a meter... Va a meter ya directamente la torre. Puede meter lo que sea, ¿no? Torre e1. Y... Y bueno, pues aquí ya... Madre mía. Madre mía. En fin. Se jugó torre e1 jaque. Y... Y firmaron las tablas. Va. Le regaló las... Las tablas. Nisipeanu a Nakamura.